Bienvenidos al Noticiero Momoe. Les saluda Bernardo Luzardo y estas son las noticias más destacadas en Boconó este martes 5 de mayo. Presentadas por Inversiones Andicel, Carriel, Laboratorio ML Lab, Dr. Juan Carlos Rivas Pino, Barber Steel Men, Ocean K, psicólogo Dulce Esperanza Montilla, Maxitequeño Sechegaray, Mundo Creativo. Caravana de camiones en Boconó, pero para surtir combustible. Reactivado comedor comunitario en Boconó que beneficiará a 71 niños, 25 madres y 8 lactantes. Tras casi un mes, alcalde de Boconó sigue pidiendo paciencia a quienes quieren retornar. Programa radial educativo del gobierno entre la falta de internet y electricidad. Amplía esta y otras noticias en nuestro portal. Noticias Momoe, voceros del pueblo.